Nos vamos entonces a estas imágenes que corresponden a las inmediaciones de la Basílica de Luján. Este es el interior, precisamente, es la cámara que está tomando el interior. Las imágenes de la Virgen de Guadalupe y el Cristo Negro, que vienen peregrinando desde hace 8 años por toda América Latina, arribaron esta mañana a las 10.15 a la Basílica de Luján, donde fueron esperadas por una multitud de fieles. Junto a cientos de peregrinos que habían emprendido ayer a las 22, el último trano de la peregrinación desde la Catedral de Morón, las imágenes hicieron su ingreso a la Basílica en medio de un clima festivo.